vaya entonces el fracaso con esto diría yo soy el pastel si está bonito la verdad en la decoración está bonito pobrecita sí pero la chiclín o la culpable porque no le dijeron cuánto había y segundo tenemos una gran sopiada ya de gallina roja espero que esté rico el propósito era que fuera gallina india pregunta también sabía usted esta sorpresa alguien le había informado le había dicho algo sincero no solo que ayer en la gallina pero cuando usted puso de que y entonces vamos a ver si la sopa está buena yo voy a decir está bueno sí sí ahí no es tu culpa y no es tu culpa eso sí no es tu culpa eso está rico miren y esas gallinas que no sabemos cómo están si la carne está dura no es lo mismo que una gallina india si la carne tiene sabor es que no se trata de eso a ver si se trata que había 500 dólares para que guanaco se sintiera que mega guau que yo puedo comer tortilla con sal o con limón o con frijoles con lo que sea y porque si me mandan haciéndolo a mí yo voy a hacer lo mejor posible porque siendo la por un rato de trabajo es como los que tienen que llevar exacto como esa sirena la sopa que la vea sirviendo mientras vaya ya está la sopa como no tiene pelo es que no tiene que llevar es que no tiene que llevar es que no tiene que llevar y no niña no está mal es importante porque la mollera la molleja practicando pues si debe tratar ahora sí tener un día para preparar eso era el miedo y sabía que le iban a dar para un día para otro y no no sé por qué dice porque no sabía en toda la comida para hacer la prueba porque no pasa el problema y vamos a comer dinero para el cumpleaños no sé todo lo que se diga usted qué manda aquí no sé a ver yo ni no es justo mire hasta me hizo llorar no haya nada y y y y y Gracias. pero eso para allá no hay matos que faltan, allá están arriba todo de todo mira de verdad no salieron ni un hígado, los hígados ni un hígado no me salió aquí y que la venden así de estazada si, por favor pero acabadito nosotros llegamos cuando la estaban pelando no está tan mal no sabe tanta gallina no es que es igual no, no es igual no es igual pero no está mal tampoco no sé madre ese camarón que es malo no, no hay gente fuiste es que aquí vinieron vino aquí pero sí, por favor miren les dije yo no sabe es que vinieron y me dijo que la otra semana va a venir está rico ah es cierto gracias para todo el que quiera una bebida gratis de parte de de la vez y de quién si de la comida lleva a estar quietos por lo menos activas a matar darle comida es cubido mire cómo anda el pobre espérame que en cocinando y de retro es que no lo vi entonces el chucho estaba debajo creo yo y lo agarré es como le hizo la pepa pero oiga morido lo hizo y eso no pasa nada el problema es lo que dijo después es que no lo hubiera matado y en lo que usted también me dijo no crea que no que te dije me dijiste vos esta vez lo perdoné por la próxima vez se lo voy a matar que te dije yo si lo vas a matar matarlo de un solo asegúrate que no voy a quedar sufriendo si lo iba para el baño me dijo matarlo me dijo si lo vas a matar matarlo de un solo me dijo usted yo tengo pruebas yo tengo pruebas yo tengo pruebas yo tengo pruebas claro exacto porque vos dijiste que prácticamente lo estabas haciendo a propósito y que esta vez me di esta vez lo perdoné pero la próxima no lo perdono pero si lo vas a matar asegúrate de matarlo sin que quede sufriendo porque dicen que yo los chuchos no los quiero ay que bruto es que yo hago con eso le gusta pero también el pellejo no mire el pellejo ni caso mire ven no le gusta escuby si escuby imagínese la vez si lo hubiera matado ya no estuviera aquí pobrecito no se porque nos queremos perritos y la mexicana va a contarnos todo la mexicana sabe perfectamente espérese mamá espérese no lo vi mamá llevaba la pármula grandota hija estoy diciendo que lo que cuenta es lo que dijiste no lo que pasó como no si le decían que un montón de cosas le decían a mí para la lavandería se fueron a chismosear bien te está diciendo chismosa mexicana o sea se está metiendo con vos mexicana mexicana te está diciendo chambosa te haces más me hago todo lo veo yo lo que pasa es que no lo digo oye no lo dijo el papá los ojos no ven nada todo lo veo es cierto don Johnny ya llegó diciendo a la presa dijo mira y dijo a la vez de que de que de que que dijiste de que porque no lo había matado dijo que a la próxima lo iba a matar dijo así dijiste así dijo pero la pregunta de si te sentía orgullosa cuando estabas diciendo de que no lo habías matado y que ese chucho me cae de que era chucha que te llegaba a pedir comida y que por eso te caía mal si puede comer bien aquí de enojándote ya callate por dos hoy va a bajar creciente creo usted si creo que allá arriba va a llover bastante pues la llorona te están diciendo jajajaja